Las obras de las dos rotondas de la carretera Mijas-Girola llegan a su fin. Alcalde, lo que se está ahora haciendo es los últimos remates, ¿no? Pues sí, estamos ya ultimando, ya estamos con la fase de decoración. De embellecimiento, ¿no? Eso es, de las rotondas. Ya hemos terminado el asfaltado, que han pasado unos días complicados con los cortes de tráfico, retenciones. Pero después de todo no ha sido tan farragoso los cortes de tráfico como pensábamos en un inicio, ¿no? Han ido bastante bien. Y, bueno, pues ya prácticamente estamos en una de las dos rotondas, la que está más hacia el norte de las dos. Y, bueno, pues ya podemos comprobar que prácticamente están finalizados los trabajos. No solo con los acerados que se quedan previstos, las luminarias, que son unas rotondas que se quedan muy bien iluminadas. Estamos terminando ya la fase de entrada a la rotonda, precisamente para que la llegada sea no tan abrupta. Y, precisamente, los vehículos pues aminoren la velocidad. Y, bueno, pues estamos también ya con los detalles últimos de lo que son las glorietas, ¿no? Yo creo que es una inversión que ha rondado prácticamente los 750.000 euros importantes. Donde se han acometido mejoras de infraestructuras muy importantes, estas dos rotondas. Además, no solo van a conseguir aminorar el tráfico, sino que en estas vías de servicio, que es comercial, netamente, que también da servicio a los vecinos de Las Lomas, bueno, pues van a poder perfectamente circular, cambiar de sentido y acceder a los comercios de estas zonas sin ningún tipo de peligro, que es como lo estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Que bien, tenían que recorrer prácticamente mil metros para dar la vuelta, si no más, o como hacían algunos de ellos, pues saltarse la línea continua. En definitiva, mejorar la fluidez del tráfico y también una mayor seguridad vial en general. Sí, efectivamente. Además, esta vía, ahora ya que es de tutelaridad nuestra, el primer paso que queríamos dar, pues, era colocar estas dos rotondas, las luminarias, las aceras, y se va a quedar planteado para la siguiente fase del proyecto, que es el desdoblamiento de este camino de subida, ¿no?, a la carretera de Amijas Pueblo, ¿no? Es la vía principal de acceso. Esta carretera, que era de titularidad de la Junta de Andalucía, carecía de servicios básicos, de iluminación, pasos de peatones, aceras, rotondas para hacer cambios de sentido, desde que de titularidad municipal hemos impulsado este proyecto. De hecho, hemos tenido que expropiar partes de los terrenos para poder aprovechar las dimensiones de la calzada y, bueno, de hecho, se queda todo planteado de cara al futuro, ¿no? Fíjate, de hecho, dónde estamos. Sí, pero aquí se corta la carretera. Aquí se quedaría el corte, esta carretera que va hacia Lomas del Real, para ubicarnos, ya una zona que está elindando con la urbanización, el Coto. Bueno, pues este acceso será una futura conexión que también hará que el tráfico no pase obligatoriamente todo por las lagunas, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez que se haga el desdoblamiento de esta carretera, pues, y con toda la iluminación y todos los servicios, pues va a ser una entrada, en este caso, a esta zona comercial y también de subida a Mijas Pueblo, mucho más digna de la que teníamos actualmente. Para eso estamos trabajando desde el equipo de gobierno. Son proyectos que se hacen realidad, obras que se ejecutan en plazo, presupuestos bien consignados y bien gastados, en este caso, en beneficio del municipio. Y en eso estamos dedicados desde el equipo de gobierno. Mientras que otros se dedican a hacer ruido y a decir que desde el equipo de gobierno no trabajamos o que no hacemos las cosas bien, nosotros nos dedicamos como hormiguitas a desarrollar proyectos que siguen adelante, que sin ningún problema se ponen en servicio de los vecinos y que muchos de ellos, precisamente, son promesas de hace décadas, de muchos partidos políticos, de muchos alcaldes, que nunca se han hecho realidad y que ahora, pues, se están poniendo en servicio para todos y para todas. Alcalde, el enlace este todavía tardará en llegar, ¿no? Sí, ese enlace ya obedece a desarrollos urbanísticos futuros que, bueno, que se irán poniendo en marcha, pero es cierto que ya se queda, ahora se ve, ¿no?, se adivina, ¿no?, por dónde irán en el futuro estos viales. La otra rotonda, la que une Pueblo Don Silverio con Las Lomas y tal, también era una demanda de los vecinos de la zona. Efectivamente, ¿no?, sí, tanto de los vecinos de Las Lomas como de Pueblo Don Silverio, ahora nada más salir van a tener la posibilidad de ir a una rotonda prácticamente menos de 100 metros, ¿no?, para cambiar el sentido y, desde luego, va a ser mucho más seguro para tanto peatones como para conductores y, bueno, yo creo que eso merece la pena cualquier tipo de inversión. Además, la zona, una vez que quede iluminada, con los dos puntos de iluminación en las dos rotondas, va a ganar muchísimo, ¿no?, ahora lo que nos queda es precisamente afrontar esa segunda fase, es decir, ya terminar lo que serían los viales, el desdoblamiento de los carriles y la iluminación completa de la carretera, pero es cierto que es un proyecto que esperamos ya afrontarlo en el próximo mandato. Alcalde, cerramos el capítulo de Infraestructuras y Obras y abrimos otro. Para ello, nos vamos hasta otro punto del municipio. El Ayuntamiento de Mijas adjudica el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos a la empresa FCC Equal. Esto, alcalde, asegura, supondrá una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores y también en esa prestación del servicio. Pues la verdad que por primera vez en 40 años se saca licitación de nuevo el servicio de limpieza viaria. También se ha renovado el contrato de recogida de residuos sólidos y en este caso el adjudicatario todo parece indicar que va a ser finalmente FCC. Ya se ha hecho la primera propuesta de adjudicación, estamos a la espera de que las próximas semanas firmemos el contrato y hablamos de un contrato quizá de los más importantes de las últimas décadas que ha hecho y ha puesto en marcha el propio Ayuntamiento de Mijas. Es un presupuesto que ronda prácticamente los 90 millones de euros, es un presupuesto muy importante que va a consolidar para los próximos 10 años un servicio de limpieza y de recogida de residuos un poquito más adaptado a las necesidades que tiene el municipio. Por un lado, vamos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa que llevaban décadas de reivindicaciones y desde que llegué a la Alcaldía me comprometí con ellos en que íbamos a llevar a cabo una mejora salarial, una mejora en sus condiciones de trabajo y después de negociaciones tanto con el Comité de Empresas, con los sindicatos y con la propia empresa que le estaba prestando el servicio en ese momento, que era Urbacer, la anterior, llegamos a un acuerdo para que esas condiciones laborales se entraran en vigor una vez que se firmara el contrato con la nueva empresa licitadora. De hecho, ¿habían empezado a manifestarse y a concentrarse trabajadores y sindicatos hace unos días por ese motivo? Porque no salía, ¿no? Estaban esperando la llegada de esa adjudicación. Sí, lo que pasa es que los sindicatos, los trabajadores que se han manifestado lo han hecho más contra el Comité de Empresas que contra el propio ayuntamiento. Creo que al final ahí han entrado en juego una serie de pugnas sindicales entre diferentes sindicatos dentro de la empresa y al final parece ser que a algunos les molesta como que esto se llegue a conseguir cuando hay un comité de empresas en el cual hay un sindicato mayoritario. Y yo creo que al final los sindicatos también deberían de mirar más por los intereses de sus trabajadores y creo que algunos sindicatos no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Sin nombrarlo, pero yo creo que los trabajadores de la empresa de limpieza y recogida saben a quiénes me refiero y el trabajo que se ha hecho en estos tres años al final se va a ver en el momento que se firme el contrato con la nueva empresa, entren en vigor todas esas condiciones laborales y sobre todo y lo más importante es que más allá de esas mejoras laborales con los trabajadores y trabajadoras se va a mejorar infinitamente el servicio. Yo creo que eso es lo que van a ver los ciudadanos de Mijas, los vecinos, un municipio en el que se van a renovar los 2.000 contenedores que tenemos por todo nuestro término municipal, contenedores que hace muchos años que no se renuevan, se va a incluir incluso el contenedor marrón que es ya una obligación prácticamente para los municipios de más de 50.000 habitantes y además se van a multiplicar los baldeos, se van a ampliar la plantilla para tener a más trabajadores de limpieza y de recogida. La zona de recogida también se amplía, ¿no? Se amplía la zona de recogida, se incluyen también partes de las urbanizaciones, incluso que se aumentan esos kilómetros de baldeo que vamos a tener, porque es cierto que el contrato no estaba dimensionado a lo que es hoy en día el municipio de Mijas. Vamos a tener también, por supuesto, yo creo que hoy estamos aquí en frente a la futura nave logística del servicio de limpieza y recogida y después de ponerla en servicio, de ponerla en marcha por parte del ayuntamiento, ya una vez que se firme el contrato con la nueva empresa, los trabajadores y trabajadoras no tendrán que desplazarse hasta Málaga para empezar a trabajar. Además, esa hora de desplazamiento la perdíamos en servicio en nuestras calles, porque eso al final es una hora de desplazamiento que perdíamos dentro del propio contrato de limpieza, ¿no? Ahora, esa horita la vamos a ganar también en limpieza en la calle, ¿no? Y eso lo vamos a tener gracias a esta gran nave logística que impulsó el propio ayuntamiento, donde van a estar unificados los dos servicios, limpieza viaria y recogida de residuos, y por lo tanto yo creo que vamos a ganar muchísimo, ¿no? Otra de las cuestiones también que incluye el contrato es, por ejemplo, que ahora la empresa que nos hace la recogida y la limpieza viaria va a ser también la responsable de recoger los escombros, de recoger los enseres que se dejan en algunas ocasiones en el entorno de los contenedores. Había algunos que el contrato actual permitía la recogida, pero otros teníamos que ir con los servicios operativos municipales a hacer la recogida porque no estaban incluidos, ¿no? Ahora ya en este nuevo contrato, pues nuestros servicios operativos van a poder estar dedicados a mejorar las calles y embellecer nuestro municipio y vamos a tener un servicio de limpieza que va a ser mucho más efectivo porque tiene más personal a la hora de poder afrontar ese tipo de problemas. Así que yo creo que vamos a ganar muchísimo en todos los aspectos, pero, como siempre digo, hay una cuestión fundamental. Todo esto no sirve de nada si no somos cívicos. Y aquí hay una tercera parte que es fundamental, que somos todos y cada uno de nosotros, los vecinos de Mijas, que tenemos que ser cívicos, cumplir las normas, tirar la basura en los contenedores y aquellas cuestiones que tengan que ir al punto limpio, llevarlas al punto limpio. Si el de la cala nos parece que está muy cerca, hay diferentes puntos limpios móviles repartidos por el municipio. Si eso tampoco nos basta, tenemos un servicio de recogida de enseres prácticamente en la puerta de tu casa. Simplemente tienes que llamar por teléfono. Yo creo que es una cuestión cívica, de educación, que tenemos que tomar como referencia a todos, como obligación, para poder tener un municipio limpio. De nada vale que no gastemos 90 millones de euros en 10 años en limpieza si no somos limpios. Así que en eso tenemos que cumplir todo. Alcalde, recuerdo cuando tomó el cargo como primer edil de esta ciudad, decía que la limpieza era uno de los puntos que más preocupaba a los ciudadanos. ¿Puede terminar de ser ahora una de las preocupaciones de los mijeños? Bueno, yo espero que así sea. Yo creo que las preocupaciones tienen que ir variando con el tiempo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la alcaldía me encontré con una huelga de basura en marcha. Ha dado una huelga de basura desatada, donde se había perdido totalmente el diálogo con los trabajadores, con la empresa, por parte del anterior equipo de gobierno y lo que hemos buscado ahora desde el primer día. Además, yo recuerdo que tomé posesión un viernes y el sábado por la mañana me estaba reuniendo sin siquiera tener nombrados concejales con el comité de empresa para paralizar esa huelga y poner en orden el municipio. Desde entonces hemos ido trabajando para mejorar esas condiciones en el servicio, para mejorar el servicio y tener un municipio más limpio. Ojalá la preocupación de los vecinos de Mijas dentro de un año sea otra. Querrá decir que en materia de limpieza hemos mejorado bastante. ¿El problema cuál es? Pues aparte del incibismo de algunos ciudadanos de Mijas y también de fuera que acostumbran a pasar por nuestro término municipal y volcar camiones de neumáticos, de escombros en algunos contenedores que tenemos diseminados por el municipio, también el problema es que vamos a tener por delante un gran reto colectivo en el que nos tendremos que afanar todos. Yo confío en que una vez que tengamos en marcha el nuevo contrato, con nuevas maquinaria, nuevos vehículos, nuevas herramientas, nuevos contenedores. Yo creo que el servicio se va a ver mejorado considerablemente y en cualquier caso, como he dicho al principio, pues esto estaría de todos y estoy convencido que entre todos tendremos una Mijas más limpia. ¿Cuándo empieza a trabajar la nueva empresa? Una vez que se firme el contrato. ¿Y eso va a ser? En unas semanas. Pues nada, esperaremos a ver cómo llegan todas esas mejoras prometidas por el equipo de gobierno a ese servicio de limpieza y recogida de residuos. Alcalde, nos vamos hasta otro punto del municipio para terminar desde allí el programa. Muy bien. Llegamos al Parque del Esparragal, donde este domingo va a acoger, por fin, después de la pandemia, su tradicional romería de las lagunas en honor a la Virgen de la Paz. Aquí vemos que tanto servicios operativos como renta básica están trabajando para ultimar todos los detalles de esta gran fiesta que yo creo de la que hay muchas ganas. Pues sí, la verdad que después de dos años sin poder disfrutar de nuestra romería de las lagunas, los laguneros, las laguneras, los mijeños, en definitiva, queremos disfrutar de esta romería tan tradicional, en este espacio incomparable que es el Parque del Esparragal, que precisamente hablábamos fuera de cámara, de que a veces qué poco valoramos quién tuvo la idea de reservar este espacio tan cerca del casco urbano para disfrutar de este pequeño refugio natural que tenemos en nuestro municipio y que además va a ser en este caso el marco para disfrutar de nuestra romería en un día festivo en el que vamos a volver a reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestros vecinos y disfrutar todos juntos de lo que va a ser seguro una gran fiesta. Bueno, la Concejalía de Fiestas viene trabajando precisamente en la celebración de este evento desde hace meses. ¿Qué hay preparado? Entre algunas cosas he escuchado una gran paella, que eso siempre le gusta y apetece. Bueno, estamos todavía en la fase de preparación, llevan ya unos días los compañeros tanto de Parque y Jardines, de limpieza, poniendo al día todo el Parque del Esparragal, ahora mismo tenemos ahí a las compañeras que están limpiando también la ermita para cuando llegue la imagen de la Virgen después de esa romería que vamos a hacer desde la parroquia San Manuel hasta aquí. Diez y media, misa en honor a la Virgen de la Paz en la Iglesia San Manuel González y luego peregrinación hasta aquí. Exactamente, además si tenemos el clima que hemos tenido estos días va a ser un paseo muy agradable. Si no tenemos la calor que hemos tenido hace una semana pero tenemos el clima de esta semana va a ser un paseo magnífico. Y bueno, pues como veis estamos poniendo todo al día, están todos los compañeros aquí poniendo a punto todo, ya tenemos el escenario montado, además de esa gran paella para más de 500 personas que vamos a tener aquí en el Parque del Esparragal para todos los asistentes, los que vengan a la romería y los que se encuentren aquí porque es en definitiva un día festivo para todos. Bueno, vamos a tener actuaciones musicales, vamos a tener juegos populares, tiras de la cuerda, en fin, ya las tradicionales encuentros y eventos que se suelen tener aquí en el Parque del Esparragal con motivo de la romería y sobre todo, bueno, pues contando como siempre, como cada año pues con nuestros colectivos que van a estar no solo aquí sino que muchos de ellos van a montar sus propias carrozas y en definitiva yo creo que es un día para disfrutar, desconectar un poco y sobre todo, bueno, pues ponernos al día después de estos dos años tan difíciles en los que no hemos podido tener este tipo de eventos. También va a haber una zona reservada para los caballistas, ¿no es así? También, exactamente, por parte de la Concejalía de Tradiciones y Eventos se ha hablado con la Peña Caballista, van a tener un espacio para ellos para que ellos también disfruten y acompañen a nuestra señora Virgen de la Paz hasta llegar aquí y que eso, pues que sea un día en el que todos los colectivos tengan su espacio y que podamos disfrutar todos juntos, ¿no? Vengamos a caballo, vengamos a pie, vengamos paseando, vengamos en coche, pero que en definitiva nos encontremos todos aquí en el Parque del Esparragal. Que hay ganas, como decíamos. Bueno, alcalde, pues yo creo que podemos terminar este espacio haciendo una invitación. ¿Nos vemos el domingo? Nos vemos el domingo. No faltes. ¿Vestida de gitana? ¿Usted va a venir ataviado también? Yo estaré venido como un poco con una camisa blanca. Bueno, pues podemos terminar, como decíamos, el programa invitándonos a todos los vengenios a disfrutar de esta romería. Nos vemos aquí en la romería del Esparragal el próximo domingo a partir de los que quieran venir por la mañana o si no a mediodía o después de comer, pero vamos a estar aquí prácticamente todo el día. ¿Hay hora de cierre o no? ¿De fiesta? El hora de cierre está que el cuerpo aguante. Yo me tendré que ir un poco antes porque tenemos una cita futbolística muy importante. Juegan la final, en este caso, de ascenso a la Liga de Honor de fútbol, tanto el Club Polideportivo de las Lagunas como el Club Deportivo Mijas. ¿A quién va a apoyar? Yo tengo el corazón partido. Lo único bueno es que voy a cantar todos los goles y voy a disfrutar gane quien gane. Así que eso va a ser una gran ventaja. Bueno, pues nada, que lo disfrute también. Muy bien. Y como decíamos a ustedes, también les invitamos a que vean ese partido que emitiremos en directo en Mijas Comunicación y a que se pasen a disfrutar de esa romería aquí, por el Parque del Esparragal. Que pasen buen fin de semana hasta la semana que viene. ¡Gracias!